Hola, muy buenas a todos, soy Naruedio y hoy estoy grabando muy de prisa y corriendo la crónica del Level 1, cuentas pendientes que hicieron un show muy superior a la media en cuanto a la calidad de los combates y en cuanto a la conexión con las historias. Todo ha llegado a una historia, si bien de una forma más conexa que otra. Así que voy a ir muy, muy rápido con los combates, con las historias y, de nuevo, volvemos a empezar a deciros que si estáis en Madrid, id a ver la triple doble. Ya habéis visto a Daryl, le ha encantado, es de Palma y encima ha visto un show menor, le ha gustado mucho, ha conectado con casi todos los luchadores, todo el mundo le ha parecido que ha hecho muy bien su trabajo. Así que, si estáis en Madrid, id a ver la triple doble, es gratis, es puto gratis, joder, ¿qué cojones tengo que hacer para que le deis una oportunidad? Cojones, que aquí, me encanta el wrestling, pero no sé por qué cojones, no entiendo por qué cojones, no vais a verlos. Ah, y aquí voy a meter un poco de odio, Javibi, no me gustas, de ninguna manera. Así que, por favor, haz de una vez una maldita crónica de la triple doble, porque fuiste a ese evento de Ricochet y no dijiste nada más que en Twitter. Que tú tienes una responsabilidad moral que tiene tantos suscriptores, que no me quedes bien, que ya está, ¿por qué no lo has hecho? Ya está, soy una mala persona, lo tenía que haber dicho. Así que, no me importa lo que me digas, sinceramente, yo apoyo a esto porque les aprecio, no les aprecio antes de que los conociese. Ya está, antes de que los conociese en plan colegueo, ya está, yo fui a verles, le hice un show, un vídeo, ya está. Que no llego a nadie, no llego a nadie, pero hice esto porque me parece que su trabajo es muy bueno y no esperaba nada de ellos. Y lo sigo haciendo porque yo adoro el wrestling que hacen y he estado ahí intentando llegar como he podido, que he podido poco, pero les intento llevar gente, les intento promocionar a pesar de que no llegue a tanta gente. Pero lo hago, así que yo lo dejo ahí. Vamos a los combates, que es que tenía que sacar esto. Vamos a los combates, vamos a empezar bien, porque Ruki se convierte en el nuevo campeón de A1 después de que nuestro querido Edu no pudiese venir porque hacía nieve en la sierra. No, a ver, es una excusa viable. Y Ruki consigue ya el tercer campeonato después de una larga historia porque está el lore. Era un combate que estuvo bien, pero sobre todo por la historia que se había marcado, porque ahora Pelayo, que parece que estaba... Estaba raro, pues de una voz rara y ha dicho que lo deja todo. El packaging posiblemente, no sé. Le doy tres estrellas y media, lo digo porque no voy a editar esto. Ruki contra Pelayo, tres estrellas y media. Bastante bien, sobre todo por la historia, porque se ha salvado muy bien. Porque esto ha unido una vieja historia que tenían Banshee y Ruki, que lo han unido perfectamente. De una forma muy bonita. Viral y Alex vencen a Grizzly, que hacen su debut. Me han comentado cosas por lo bajini bastante positivas de ellos. Así que, es decir, que son competentes. Sí, me comentan que llevan poco tiempo detrando, pero ya apuntan maderas. Tienen la base sólida, pero me pareció un combate de relleno. Aún así, le doy tres estrellas, suficiente para probar con nota. Pero, claro, es aparte de las tres estrellas donde están los detallitos, en plan donde está bien. Así que, muy bien por los nuevos. Lo siento, Curro, ya tienes un nombre y que no te llames Curro Jiménez o algún derivado. Lo vamos a odiar. Aún así, muchas felicitaciones a los debutantes. Según el combate, Duke Stone y Rob Royce imponen a Sarah Leonhardt y Ryan Rocket. Dos estrellas y tres cuantos, porque estuvo bien. También se debuta en el roster principal Duke Stone, que, admitamos, no tiene algún problemillo de movilidad. Se mueve bien, se mueve perfectamente, pero le falta el pulimiento. Sé que llevas mucho tiempo entrenando, pero a veces lo que hay, aún así lo haces bien. Falta el pulirlo, falta el conectar. Y Sarah Leonhardt, pues, está abolliendo poco a poco. Aunque, no sé, me termina de ver que le falta algo, en plan, le falta apasionarse. Porque sé que intenta hacer movimientos hiperacrobáticos, pero no termina de cuajar del todo. Así que, aún así, un bastante buen combate. Sigue siendo bastante de relleno para presentar a Duke Stone, pero es level 1. Vamos a dejar la experimentación. Dos estrellas y tres cuartos. El siguiente es un combate que, la verdad, es que me dejó bastante que desear. Vuelves a Moa Fénix, porque puede. Y se une a Dorian contra Nebula y Júpiter. Y es la nota más baja. Yo recuerdo que le doy a Jason Júpiter solamente dos estrellas, porque parecer a Nebula... Sé que te esfuerzas, créeme, sé que te esfuerzas. Pero parece que son los rastros que lleva en el combate. Y Jason Júpiter los lleva muy bien, pero todo tiene un límite. Dorian, pues, ha tenido un mal día. A veces lo haces muy bien, a veces lo haces muy mal. Pero no ha salido como se esperaba. No tiene impacto, no tiene fluidez. No tiene ese jen, ese cua que me encanta. De alguien que supone que su gimmick es pegar joyas y no es creíble. Quizá habría que... No lo sé. Yo no sé nada. Yo digo aquí, suelto mierda y está. Aún así, no es malo, pero sé que se podría haber sacado mucho mejor. Si se hubiesen planteado un poco cómo vender el combate y cómo llevarlo. No es malo. Samoa Fenix sigue yendo bien. Y Júpiter, como siempre, muy bueno. Pero todo tiene un límite. Nebula es quien más alastraba, pero no es culpa suya. Simplemente no ha tenido ese bagaje, no ha tenido ese entrenamiento, no ha tenido esa exposición para adaptarse al público. Es lo normal. Es que estamos para aprender. Es level 1, es donde se permite cagar. Así que no está mal. No está mal, pero falta bastante para probar. Siguiente combate. Combate de la noche. Y joder, los nuevos vienen muy fuerte. Kaiden, Cable y los Strikers son muy buenos. Tanto físicamente como moverse con el público. Y moverse en el ring lo hacen espectacularmente bien. Y esta vez casi me arrollan. Me encanta cuando casi me arrollan. Es divertidísimo. Sí. Así que Utopía y Yaki se enfrentaron contra la nueva Striker Kaiden y Cable. No consigo diferenciarles aún porque soy un hijo de puta. Así que, bueno, se me ha desmontizado el vídeo. Ya total. Utopía y Yaki vencen. Estaba claro que iban a vencer. Pero hacen un pH spot fest bien bonito y bien helado. Que consiguen marcar el techo de nivel de los nuevos. Que ya tenían una muy buena racha de victorias. Pero de hecho, oye, oye. No paséis que no sois los mejores. Simplemente son muy buenos. Y aunque hayan perdido, han quedado a la altura de ser alguien muy, muy, muy bueno. Así que, muy bonito. Y vamos al combate de Minecraft que a mí me decepcionó bastante. Porque Orión vence a Elvis Harrison por cuenta de tres después de un golpe con la guitarra. Que, vamos a verlo. He estado realizando este combate ya a posteriori. Y puedo decir que es un tipo de combate que no termina de cuajar, quizá. Porque Elvis y Orión y sus series muy tipo los 90. Con grandes personajes que no siempre luchan tan bien en el ring. A pesar de que la psicología esté bien normalmente en los 90. Pero aquí han ido un paso más. Han intentado entender que el público es inteligente. Que el público sabe entender un guión de Breslin. Pero no lo han ido full a ello. Se podía ver cómo se robaban los finishers. Que son finishers importantes para la gente que ha visto WWE. Y los que han visto sobre todo los 2000 y los 90. Pero parece ser que no han ido más allá. Cuando podría haber ido perfectamente y quedaba muy bien. No fue hasta el último cuarto o el último tercer combate. Donde ya empezaba a ir muy, muy bien el combate. A nivel guionístico. Porque Elvis no es que tenga los grandes moves. Pero puedo decir que a nivel psicológico. Tiene como muy pocos y lo hace muy, muy bien. Es alguien que adora el Breslin. Se le nota. Y se nota que sabe. Pero a veces le cuesta plasmarlo en un combate. A nivel de seguir un guión que entretenga al público. O conseguir dar con la nota. A mí me gusta un combate. Donde se muestre claro que está. Si es un spotfest. Vamos a hacer bien spotfest desde el principio. Si vamos a hacer algo psicológico. Hacerlo desde el principio. Aquí no fue hasta el final. En la parte en la que se estaban robando los finishers. Donde lo hicieron. Y aún así me ha parecido una parte que quedó muy bien. Pero si lo hubiesen empezado a hacer. Ese estilo psicológico. Y creyendo que el público de Tabacalera es inteligente. Que lo es. Son gente que adora el Breslin. Aunque luego habrá un borracho que no pueda llevar sumisiones. Pues es su problema. Pero creo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bonito. O por si no lo he dicho. Utopía contra Kid 4, 6 y media. No le voy a dar las 5. Porque es que no las merece. Porque es que no. Lo siento. Eso le da una historia. Esos dos meses en punto es la historia. Y aquí. Aquí he ganado muchísimo la historia. Esa narrativa final. Me ha gustado muchísimo. No ha habido Big Moose. Pero. Me han conseguido transmitir un guión muy muy bonito. Y es que nos han tentado. Ahí. Con lo bonito. Con lo que. Hostia que igual Elvis tiene una oportunidad en plan. Ja ja. Nope. Nope. Simplemente Oriol Gaara. A veces el bien. Triunfo. O de que triunfa. Y a veces no. Así que. Me ha quedado muy bonito. Y ya está. Sobre los nuevos. Nadie de los. Me parece muy bien. Pero una queja que voy a decir. Que estamos en una época donde. Las mujeres tienen que estar más presentes. Y personalmente. Yo hubiese dejado más claro. Que Banshee es una mujer independiente. Que tiene sus intereses. Y demás. Y que ya he visto gente que se me ha quejado. Es. Eso es otra historia. Pero ha quedado muy bonito. Ha quedado muy guay. Así que. Bueno. Hay que seguir avanzando. Me parece un movimiento. Que tiene sentido a nivel de historia. Que es lo que más me ha sorprendido. Así que el evento bastante bien. Grandes combates. Buenos combates. A nivel de historia. Todo ha sido coherente. No guste o no. Quizá en algunos combates. Ha habido muy buenos. Y otros muy malos. Pero bueno. Eso va en gustos. Pero no así. Como siempre. Muy bonito. Así que. Os quiero. Así que. Triple W. Os sigo apoyando. Como malamente puedo. Haciendo estos vídeos. Que son una mierda. Que sé que a veces los escucháis. Sé que a veces no. Me da igual. Yo lo que quiero deciros. Por lo que hago estos vídeos. Es porque realmente. Creo. Que estéis haciendo un esfuerzo. Titánico. Que cualquiera. Con dos dedos de frente. Ni se hubiese empezado a meter esto. Que me habéis contado mil veces. Lo que os ha costado llegar hasta aquí. Yo sí puedo traer. Aunque sea una persona nueva. Cada vez. Eso es lo que hago. Lo intento. Que sé que no es suficiente. Para mantenerlos. Pues no lo sé. Me da igual. Pero yo hago estos vídeos. A veces corriendo. A veces muy bien. A veces mejor. A veces peor. Intento. Gimelar. Los sonidos. Intento locutar. Cada vez mejor. Precisamente. Porque. Intento que con estos vídeos. Os conozca más gente. Ya está. Sin que me debáis nada. Me gustaría ayudaros más. Ya lo sabéis. Ya me conocéis. A nivel. Casi personal. Así que. Como siempre. Triple W. Lo hace muy bonito. Lo hace muy maravilloso. Que ha ido hasta mi madre. Y se lo ha pasado bien. Y que ella no veía lucha libre. En años. Y se ha salido con ganas. De volver. Ahí. Que a veces no ha podido. Pues no pasa nada. Pero es una muestra. De que intento llevar a la gente. De que intento ayudar. Y que cuando la gente la expones a esto. Se lo pasa. Teta. Se lo pasa genial. Se queda con ganas de volver. Quizá no vuelva en el próximo. No. Pero se queda con la memoria. Lo recuerda bien. Como un momento muy divertido. Y tiene ganas de hablar con ello. He estado hablando con mi madre. Sobre lo que le ha gustado. Y lo que no. Y eso. Eso es lo que me encanta de Breslin. Que a veces. Simplemente tienes que exponer a alguien. Para que le guste. Se me está yendo de las manos. Me da igual. Pero. Es por esto. Es por lo que amo el Breslin. Porque a veces. Te conectas con gente. A veces maravillosa. A veces un poco hijo de puta. Pero. Es lo que tiene cualquier afición. Y pero esta es. Afición. Que es. Tienes que esforzar mucho. Para que salga. Simplemente decente. Que yo. Os he puesto casi suspenso muchas veces. Pero sé que el esfuerzo que os ponéis es titánico. Que he estado deteniendo solamente dos semanas. Y aún así. Me parece uno de los días más bonitos que he tenido en mi vida. Ha sido maravilloso estar con vosotros. Es maravilloso estar con vosotros. Y espero poder seguir yendo con vosotros. Donde sea. No hago maravillas. Pero sé que intento ayudar. Quizá no lo consigo. Pero. Quiero ayudaros. Así que. Si son simplemente. Escuchando lo que tengo que decir. O sea de mi opinión. ¿Os gusta? Perfecto. Yo lo voy a ir haciendo. Aunque luego no me deis nada a cambio. Que sigo pagando el on demand. Que ya lo he podido empezar a pagar. Con lo que estoy ganando. O de nuestro partner. Así que. Simplemente deciros. Seguid adelante. Sé que podéis. Habéis conseguido meter al niño y al lechuga en progres. Ya se han debutado ahí. Eso significa. Que cualquiera que pueda venir. Y que. No lo serán todos. Pero igual alguno. Llega a algo importante. Esto hace 10 años. Era impensable. Y lo habéis hablado claramente. Lleváis 10 años. Matando. Solamente para que. Haya la oportunidad. De que alguno. Que simplemente. Estuviese ahí. Tenerais la oportunidad. De llegar a las indies. El niño anónimo. Y Adam Chase. Han llegado a progres. Que ya es algo. Con sus formas. Pero lo han conseguido. Tenemos a otros luchadores. Que están luchando por el resto del mundo. Creo que Elías se ha ido a Portugal. Me da que los otros han ido a Japón. Pero aprovechando algún viejecillo. Me da igual. Se han conseguido. Entrar a otros sitios. Así que. Podéis hacerlo. Yo. Sé. Que no ha sido fácil. Y vosotros. Lo sabéis de sobra. Que no la ha sido. Que habéis tenido que palmar. Salud. Dinero. Y tiempo. Así que. Simplemente deciros. Que muchas gracias. Si no. Si a los que me están escuchando. Que son. Jugadamente sean pocos. Y a los que. Y no os gustan ver si. Pues bueno. No importa. A mí no me gustan otras cosas. Pero que. Así es el mundo. Es hermoso. Así que. Simplemente diré. Si estáis por Madrid. Y sabéis que están estos. Esos son un poco. Se lo curran. Como ninguno. Si se matan. Directamente. Ha habido lesiones muy graves. Y han sido gente. Que ha seguido luchando. En ese mismo combate. Así que. Son gente. Que se sacrifica. Muchísimo. Y ya. Si eso. Me da un respeto. Sé que hay gente. Que dibuja. Que canta. Que baila. Y que lo hacen muy bien. Y le respeto. Que no me gusta. Pues bueno. Pero. Sé que. De atrás aquí. Es un esfuerzo. Y sé que lo hacen muy. Muy bien. Para lo que. Normalmente. Se suele esperar de estos. Así que. Me he ido muy de largos. Así que. Muchísimas gracias. Triple W. El siguiente. Es domingo. Esencialmente es domingo. No sé por qué. Hay ya cada uno. Pero. Domingo 4 de febrero. Habrá un nuevo evento. Legado. Hay algunos invitados internacionales. Uno se ha lesionado. Desde que lo anunciaron. Hasta que estoy locutando esto. Pero bueno. Así es la vida. Así que. Simplemente. Legado. El día 4 de febrero. Domingo. Excepcionalmente. Es el domingo. Así que. Estad ahí. Prontico. Porque eso abre puertas a las 5 y media. Empieza el suelo a las 6. Hasta las 8 y media. Hay fresling. Es maravilloso. Una de las cosas. Más bonitas. A las que te puedes aficionar. Así que. Triple W. Como siempre. Muchísimas gracias.